El maestro Tomás Figueroa La primera era combatir todos estos temas que pululaban alrededor de las juntas de conciliación arbitraje con pseudoabogados que en lugar de ayudar y defender los intereses de los trabajadores parece que había perjuicios. Y en la segunda etapa un poco más dedicándonos a la generación de buscar mejores oportunidades para los trabajadores con la generación de empleos y Jalisco ha sido referente nacional y hoy día tenemos un estado donde hay paz laboral, que eso brinda seguridad al sector productivo y en consecuencia se generan empleos. Y es como así podemos generar bienestar en nuestras familias de Jalisco. Hay retos importantes, por ejemplo el tema de la igualdad laboral entre hombres y mujeres que han señalado va a ser un tema que estarán al pendiente. Pero el cómo, cómo le van a hacer. Bueno mira, primero, eso es importante decirlo, cuando tú tienes, para atacar un problema necesitas visualizarlo. Si no lo ves, si no lo dices, si no tienes herramientas o estudios, pues jamás vas a poder combatir. Y Jalisco se caracterizó por hacer ese estudio, incluso fue referente nacional, donde encontramos ciertamente que había una brecha entre las percepciones que recibían hombres y mujeres a un mismo trabajo. Esta diferencia nos habla del 19.6% y lo que hemos estado haciendo es, en conjunto con las cámaras, porque ellos son aliados en este tema, para poder convencer a todos sus asociados, a las empresas asociadas, donde tendremos que hacer una concientización, porque si bien es cierto, ellos pueden entregar o pagar lo que ellos juzguen que es pertinente, sin embargo debe de haber una concientización y sobre todo una voluntad para disminuir esa brecha. Ese es el reto, incluso lo hemos llevado a cabo con los sindicatos también en sus contratos colectivos, establecen ya muchos de los sindicatos que las percepciones que reciben hombres y mujeres sea al mismo trabajo, de manera igualitaria y ese es un trabajo que estamos haciendo de manera permanente y constante. Porque el día de ayer hay una invitación que hace públicamente la doctora Raquel Partida, la presidenta de Académicas de la Universidad de Guadalajara, dice que desde su entrada no ha tenido seguimiento sobre este tema. Bueno, nosotros estamos... es un asunto que es un trabajo diario, insisto, con empresarios sobre todo, y que los trabajadores a través de los sindicatos en sus contratos colectivos hablemos y señalemos este tema. El día de ayer, por ejemplo, arrancamos la ruta empresa y los empresarios que arrancaron con este proyecto en sus contratos colectivos también llegaron a poner en sus cláusulas el tema de la igualdad de género, es decir, una política con perspectiva de género donde se van a incorporar operadoras del volante a mujeres. El día de ayer arrancó una de ellas. En esa ruta son 800 y la idea es incrementar y sobre todo tener las mismas percepciones. En tema académico, ¿es con ellos con quien se tiene que darle seguimiento a este proceso de la brecha salarial? Sí. ¿O ya tiene que ver nada más? No, el tema, para poder nosotros cerrar ese círculo necesitamos hacer un esfuerzo conjunto entre el sector productivo, la academia, es decir, hoy tenemos muchos empleos que requieren de mucha capacitación y para ello tenemos que tener mucho vínculo con el sector académico, la sociedad y el gobierno. Bueno, en ese cuadro hélice, ese esfuerzo es conjunto y es un círculo virtuoso que tenemos que estar. Ellos nos aportan con sus estudios y nosotros inmediatamente como gobierno atendemos para ser mediadores entre el sector productivo y los trabajadores. Que por cierto les ha dado muy buen resultado la capacitación. El día de ayer usted daba precisamente información sobre los procesos para poder obtener empleo, ¿no? Sí, hoy día le estamos apostando al tema de la capacitación. Lo cierto es que hay muchos empleos y hace falta hacer ese vínculo. ¿Cómo? Capacitando a nuestra gente, a nuestros probables empleados y empleadores donde les estamos haciendo la... La Secretaría funge como una gran dirección de recursos humanos. Nosotros tenemos un padrón de las empresas, cuáles son sus necesidades y también le ofertamos a la gente que se vincule a través de los distintos programas que tenemos. Tenemos estímulos y apoyos para capacitarlos. El día de ayer tuvimos un anuncio y una entrega de certificados y sobre todo de estímulos para personas de uno a dos salarios mínimos y poder vincularlos de manera inmediata al sector productivo con la capacitación y con el apoyo que el gobierno tiene destinado para ello y que son más de 10 millones de pesos para este año. Este camino de capacitación, inclusión también de las empresas a personas con discapacidad, adultos mayores, ¿va a la par en todas las regiones de Jalisco o se está concentrando estos números positivos aquí solo en la zona mexicana de Guadalajara? Esa es una pregunta muy importante, Mayra, porque la idea es estar en todas las regiones del Estado. Justamente el día viernes, por ejemplo, en Atotonilco, estaremos en la Feria del Empleo, donde se estarán ofertando más de 300 vacantes y que invitamos a la población de aquella zona, no solamente del municipio, a que asista a la plaza principal, donde estarán más de 11 empresas ofertando distintas vacantes para ponerlas a disposición. Son 300 en total y lo que nosotros es justamente hacer esa vinculación, no solamente en zona metropolitana, sino también en las regiones de todo el Estado de Jalisco. Si les han emitido esta inquietud por parte de los empresarios, donde se ofertan espacios, pero son plazas laborales de muy bajo ingreso, ¿por qué? Porque no hay la capacitación, no hay la preparación, no hay el nivel académico, el nivel profesional que el empresario está buscando. Eso es definitivo. Desde el arranque de esta administración justamente nos hemos descentralizado, incluso se hicieron modificaciones a la ley. Si ustedes recordarán, se creó el Instituto Mario Molina, donde lo que se busca es tener especialistas o gente profesional para el sector que se requiere. Efectivamente, hoy una persona que tiene nivel de primaria o secundaria no puede aspirar a buenos sueldos porque le hace falta la capacitación. Lo que estamos haciendo es poner a disposición este Instituto Mario Molina, como todas y otras universidades, con convenios que hemos celebrado. Y además, lo que vamos a hacer es, próximamente, y estamos todavía en la etapa de construcción, ya se los anunciaremos en su momento, pero anticipo que estamos diseñando un programa para hacer capacitación en línea, es decir, para que la gente no tenga que trasladarse para que desde la computadora pueda recibir una capacitación y en consecuencia... Ya lo hay a través del IDEF. Bueno, tenemos el IDEF, pero además tenemos que hacer otras vinculaciones con la capacitación en línea. Entonces, lo importante es que necesitamos capacitar a nuestra gente para que aspire a mejores condiciones salariales. Porque hacen vínculos con universidades privadas también. Universidades privadas, es correcto. Y hablando de... Ya le vamos adelantando ahí, entonces. Sí. Más convenios con universidades privadas para capacitación. Así es. Lo cierto es, Trini, que en Jalisco primero nos preocupamos o nos ocupamos por generar empleos. Después pasamos a la segunda etapa que era tener empleos permanentes, para que la gente ya tuviera seguridad social y todo lo que establece la propia legislación. Y que fueran empleos formales. Y hoy estamos en la construcción del segundo piso que yo he mencionado y que es mejorar la calidad de los salarios de nuestra gente, sobre todo las que menos percepciones tienes. Y en eso hemos hecho mucha conciencia con el sector productivo. Estamos de acuerdo. Y solamente estamos encontrando qué mecanismos para poder, a través de un estudio que arrancó en noviembre y que esperemos que se concluya... Yo pedí que fuera de manera anticipada, está para que nos entreguen ese estudio para saber cuánto está ganando el sector productivo y cuánto le están pagando los trabajadores. Ahí nos vamos a dar cuenta que esa brecha... Sí, todavía hay explotación laboral, ¿no? Puede ser amplia y el trabajo será reducir esa brecha entre el sector productivo y el sector laboral. Seguimos platicando después de la pausa. Lo invitamos a que se comunique a 3030-5307. Tiene preguntas, comentarios para el secretario. Adelante, comuníquese. Continuamos platicando con el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa, y nos quedamos precisamente viendo la manera o cómo es que se va precisamente a incentivar todavía más los mejores puestos de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, va a haber precisamente esta plataforma donde la gente pueda seguirse capacitando. Es que el asunto a veces no puede por los tiempos, por las horas de trabajo, la gente sigue duplicando las horas laborales, ¿no? Claro, el tema de los traslados para poder ir a un centro educativo para poderse capacitar, y nosotros lo que queremos es facilitar para que más gente esté preparada y sobre todo encuentre ese vínculo para poderse incorporar al sector productivo y, en consecuencia, llevarle bienestar a sus familias. ¿Junto con el Sistema Nacional del Empleo? ¿Seguirán las... Sí, nosotros seguimos con la... en los programas de la Feria de Empleo, el día de hoy, en la Plaza Universidad, desde el día de ayer y hoy, estamos haciendo reclutamiento. Hay una empresa que está ofertando más de mil vacantes, por lo que invito a nuestros televidentes que acudan ahí a la Plaza Universidad, está en el centro de Guadalajara, y estaremos todo el día para hacer esa vinculación. Más de mil vacantes de... todos son de recursos humanos, donde pueden participar y poder encontrar un empleo formal. Esa es la base principal de esta vinculación que estamos haciendo. Hablábamos hace un momento de las universidades y los estudiantes, cuando terminan su carrera, pues en el batallar de encontrar un trabajo, ¿no? Hay carreras ahorita que están funcionando muy bien y que hay buenos trabajos, se les está pagando muy bien, pero siguen los chavos eligiendo esas carreras tradicionales, medicina, derecho. ¿Qué es lo que ahorita es lo mejor para los jóvenes que estudien? Bueno, pues quizás lo que necesitamos es revisar cuál es... primero, cuál es el interés de los jóvenes de incorporarse al sector productivo, porque también tenemos un problema con los famosos milenios donde no se están incorporando al empleo formal, sino están trabajando desde su hogar en pocas horas y que no están teniendo la seguridad social y las condiciones que la propia legislación les brinda para poder, después de un determinado momento, tener una pensión digna garantizar el futuro. Garantizar su futuro. Y entonces, a nivel nacional, traemos un 22% que no se está vinculando al sector formal y que están haciendo trabajos exporádicos y como con esta idea de no estar en un solo lugar, sino estar yendo a otras partes del mundo, incluso, y haciendo trabajos formales. necesitamos encontrar herramientas y para eso hemos tenido mucha comunicación con la Secretaría del Trabajo a nivel nacional y cómo encontrar la vinculación o cómo poder hacer atractivas las plazas que ofertan los empresarios para poderse incorporar de manera íntegra a cualquier empleo. Entonces, estamos en esos convenios, en esos trabajos para poder disminuir ese porcentaje que desde mi punto de vista es alto y que el sector productivo no ha encontrado cómo atraer a esos jóvenes conocidos como milenios para poderlos incorporar al sector productivo. Porque están en auge estas cuestiones de tecnología, ingenierías, eso es lo que está demandando un poco más Sí, nosotros hay que recordar que Jalisco ha sido capital de la innovación y lo que el gobernador se ha desmerado es en estar atrayendo inversión sobre todo en la parte tecnológica con todas estas giras que se ha tenido al Silicon Valley sobre todo en la parte de California y que empresas ven a Jalisco como un punto donde existe paz laboral, donde su condición geográfica está muy bien ubicada para poder atraer ese tipo de inversiones y los jóvenes se puedan incorporar y no sea el método tradicional de ocho horas de trabajo sino que sean más la creatividad lo que impulse el trabajo y en consecuencia mejoren sus condiciones laborales. Cuando tienen bien planteado lo que es la generación de empleo que ha sido uno de los pilares del gobierno del Estado, ¿no les da cierto tipo de insatisfacción el hecho de que les estén asaltando en el camión? ¿les estén robando al ir al banco a depositar la nómina? ¿el que vayan las mujeres caminando por la calle rumbo a la fábrica y sean acosadas, violentadas sexualmente? ¿la seguridad? ¿sin seguridad no hay un trabajo placentero? creo que el tema de la inseguridad es un tema que le corresponde a todas las distintas áreas de gobierno tanto a nivel municipal como estatal y federal. Los tres órdenes de gobierno debe de haber una excelente coordinación en eso nosotros hemos visto cómo ha sucedido en los últimos meses esta descoordinación y hay que decirlo de manera puntual y yo celebro que después de que pasan estos eventos cada uno de los municipios o del estado tome sus responsabilidades y sobre todo atienda hay todos estos temas que son los servidores los servicios públicos municipales deben de ser atendidos la seguridad municipal tiene que contribuir de manera eficiente para evitar todos estos robos a casa habitación asaltos que son temas ¿ustedes podrían participar en vigilar precisamente las rutas los espacios podrían observar ir a observar las zonas con gran concentración de trabajadores zonas industriales por ejemplo y decir a ver fiscalía a ver seguridad lo que nosotros hemos puesto en la mesa sobre todo con el sector empresarial y las cúpulas hemos primero lo que necesitamos es contar con información necesitamos las denuncias sin denuncias nosotros no podemos proceder incluso en el tema que a mí me corresponde que es el sector laboral cuando a mí me dicen oye es que en la junta y es que hay abogados que están ahí afuera coyotas sí lo que necesitamos es la denuncia y por eso hemos puesto a disposición teléfonos para que se reciban denuncias anónimas para que cualquier persona donde vea prácticas que se están desarrollando de manera irregular nos informen y podamos tener esta información igualmente el sector productivo para evitar que esto se dé necesitamos la denuncia ¿qué estamos cuidando? hacerla anónima y para eso ya pusimos a disposición teléfonos que lo doy en este momento que es el 3030100 se comuniquen con nosotros hagan sus denuncias y también decirle a los trabajadores a las personas que estén viéndose afectadas en sus derechos laborales que se comuniquen con nosotros la Secretaría del Trabajo Mayra Trini tiene una Procuraduría de la Defensa del Trabajador que de manera gratuita brinda asesoría jurídica a los trabajadores hoy viene el tema del reparto de utilidades que estará que arrancó en el mes de abril y concluirá el 30 de mayo para las personas morales a partir de mayo y hasta el 29 de junio se estarán entregando el reparto de utilidades donde tendrán que estar pendientes los trabajadores para que conozcan esa información y en caso de que sientan que no se está reportando las utilidades que generaron las empresas acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador que está en la Secretaría y que a partir del día 16 de junio estaremos ya en las nuevas oficinas donde estaremos brindando un mejor servicio para los trabajadores de Jalisco sí ya estamos en este proceso el primero de mayo el gobernador inauguró y recibimos las oficinas por parte de la empresa constructora estamos en el proceso de acondicionamiento y a partir del primero de junio y durante 15 días estaremos trasladando lo que la Junta de Conciliación Arbitraje que ya estaremos funcionando las dos dependencias en la misma calle donde está la Secretaría que es Palmas número 96 en la colonia Aurora y a un costado del Agua Azul porque costó trabajo ¿no? tener ese edificio costó trabajo y sobre todo era una deuda que se tenía desde hace más de 10 años de 30 años donde gobernantes pasaban y decían que iban a buscar mejores condiciones para poder desahogar y desarrollar una mediación para continuar con la palabra hoy las instalaciones son instalaciones modestas pero dignas con espacios de accesibilidad y se nos va a acabar el tiempo y perdón que lo interrumpa pero es que viene la judicialización de las juntas de conciliación y le va a tocar a usted eso nos toca porque hay que recordar que ya se hizo una reforma constitucional se está trabajando en las leyes secundarias que deberán de quedar antes del 25 de febrero del 2018 y lo que estamos haciendo es tener una comunicación permanente con la Secretaría del Trabajo que será la encargada diseñar estas leyes secundarias para ponerlas a disposición y que el Congreso de la Unión las apruebe y en consecuencia nosotros hacer la transición de las juntas de conciliación y que ya pasarán a ser formar parte del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco Pues estaremos al pendiente Secretario gracias por acompañarnos esta mañana y los que están buscando trabajo próximas ferias Sí, la próxima les comentaba que estamos en reclutamiento ahí en Plaza Universidad 8 y 9 es decir ayer y el día de hoy de 10 de la mañana a 16 horas más de mil vacantes también estaremos el 11 y 12 de mayo en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo que está en la Plaza Tapatien de Goyado 54 y lo que les comentaba de Atotonilco a partir del día 12 el viernes 12 a las 10 de 10 a 15 horas estaremos ahí con más de 300 vacantes para que ponerlas a disposición de nuestros amigos televidentes y fácil el teléfono de la Procuraduría por si usted tiene problemas laborales 3030 mil así es 3030 10 00 10 00 gracias Secretario al contrario muchas gracias por la invitación la pausa regresamos y y y y y y